Un adolescente murió tras recibir una herida cortante en el cuello con un casco de botella. En un hecho registrado la noche del viernes en el sector en Sánchez Mella I del Distrito Municipal Santiago Este, de acuerdo a la policía la muerte de Anderson de Jesús Martínez Tejada de 14 años, se produjo cuando llevaba la botella en su mano mientras jugaba corriendo con otros adolescentes de 13 y 15 años. No conforme a las informaciones que aparecen en las redes sociales, diciendo que fue víctima de un atracto para robar una bicicleta de parte de delincuentes. Quiero que por este medio hace un llamado a los que manejan redes sociales a que primero vayan a la fuente oficial. Según el periodista en la zona Luis Manuel Baez, el cadáver fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la ciudad de Santiago para los fines correspondientes y el caso está bajo investigación. Fue apresada la noche de este viernes Tania Vargas Jiménez, acusada de destruir el vehículo de su expareja en el sector Villafaro, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. El apresamiento fue comunicado por el vocero de la entidad del orden, Diego Pesqueira, a través de su cuenta de Twitter. La señora Vargas, quien fue detenida bajo orden emitida por el juez coordinador interino de instrucción de Santo Domingo Este, es madre de tres hijos junto a Jiménez Reyes, quienes debido a la situación están bajo cuidado de familiares, explicó Pesqueira en la referida red social. En el video que circuló en las redes sociales se observa a la detenida destruyendo con un bate el vehículo de su expareja, Freddy Antonio Jiménez Reyes. Para este domingo tendremos la presencia de una vaguada prefrontal que estará limitada por aire seco del anticiclón. Sin embargo, a medida que pasen las horas y entre la tarde se presentarán algunos incrementos nubosos con chubascos dispersos de corta duración en las regiones noreste, sureste y la cordillera central, en las demás regiones seguirá el buen tiempo meteorológico. Están en sus pantallas nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cómo está disfrutando usted este primer feriado largo de 2022? Veamos algunos de sus comentarios con la etiqueta Opina S.I.N., el míster en comunicación. Buenas noches en sintonía desde San José de Ocoa. Muy buenas noches. Bueno, yo lo disfruto bien porque la paso en casa con las familias, pero le doy un consejo a todos los que salen a disfrutar. Tomen todas las medidas correspondientes y piensen que no es un día que se goza. Hay muchos más. Benigno Medina. Buenas noches. Leyendo dos obras literarias que desde hace tiempo tenía pendiente y no la había comenzado a leer por falta de tiempo, lo que estoy aprovechando en este momento feriado largo. Muy bien, Benigno Medina. Yuli Santana Hernández. La Prudencia manda estar lejos de aglomeraciones. Por eso, tranquila en casa. Además, hay poco dinero para gastar. Tenemos más respuestas a nuestra pregunta de Twitter de esta noche. Nosotros tratamos de leer la mayoría, pero no podemos todas. Gracias por opinarnos. Vamos a una breve pausa. Regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.